Ahí está, ¿lo estás abrazando a tu hermano? Sí ¿Fuerte, fuerte? Sí ¿Lo querés mucho? Sí Ah, bueno ¿Y si le querés dar un beso, podés o no? Mi mano ¿Tu mano? ¿Dónde está tu mano? Ah, lo tenés abrazado ¿Querés soltarlo? Ponlele la boca o sabés que te da beso, mirá Ponlele el cachete, mirá Bueno, chao, mi ¿Estás contenta con Nico?